El doctor Francisco Medrano del Hospital Salud Integral manifestó que algunas enfermedades oncológicas como el cáncer de mamas, el cervix y el cáncer de próstata, entre otros, han ido incrementando en los últimos años. El cáncer de mamas es una de las lesiones que más golpean a las mujeres. En los países subdesarrollados, como el nuestro, el cáncer de cervix, que debería detectarse tempranamente, lamentablemente seguimos detectando muchas mujeres con cáncer avanzado de cervix. En el caso de los hombres, el cáncer de próstata sigue siendo el número uno. Y en el caso de cabeza y cuello, el cáncer de tiroides ha tenido un incremento de manera vertiginosa en los últimos 10 años, principalmente por la detección temprana que se hace en el grupo de pacientes, cuando acuden al médico por otra causa y se les envía un ultrasonido en el cuello. Entonces queremos hacer énfasis que otras lesiones, por ejemplo, como el cáncer de estómago, el cáncer colorectal, son lesiones que deberían detectarse tempranamente con un estudio endoscópico temprano. Medrano afirma que estos casos deberían de ser detectados a tiempo. Deben esperar hasta que tengan mucha sintomatología, dolor, sangrado rectal, etcétera, porque si el paciente acude de manera temprana a un programa de detección temprana como el que vamos a tener en el Hospital Salud Integral, la identificación de una lesión temprana podría ser el primer inicio para que tenga un buen control local y sobrevida este grupo de pacientes. En el caso de cáncer de Cervic, yo no veo ese grupo de pacientes, lo mira el grupo de gineconcología, pero la lesión temprana identificada con virus del papiloma humano en Cervic en las mujeres es una lesión que debería de incluso ser detectada en cuanto los pacientes, las muchachas comienzan a tener vida sexual activa y hay que dejar ese mito, hay que dejar ese mito porque el examen del Papa Nicolau sigue siendo hoy por hoy uno de los estudios que permite detectar una lesión temprana. Noticias 12, Darlene Tellez.